¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños en este día! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Que tengas dicha toda la vida Venimos todos hasta aquí para expresarte nuestro amor Para desearte lo mejor y abrazarte con calor Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical Te lleva todo el corazón en un cantar ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños en este día! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Que tengas dicha toda la vida Aprovechamos la ocasión Todos queremos expresar Lo que sentimos hacia ti Y es cariño de verdad Por ser tu día hay que brindar Con estas copas de licor Que simbolizan esta vez Un gran amor ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños en este día! ¡Felicidades! 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 Que tengas dicha toda la vida Que sea tu día y de ilusión Con mil regalos para ti Que brille más que nunca el sol Que estés alegre de vivir Que para siempre sea así Que vivas muchos años más Que nunca dejes de escuchar Este cantar ¡Felicidades! ¡Felicidades! Que tengas dicha toda la vida ¡Felicidades!